México. Estados Unidos le quitó seis de los 17 cargos de los que acusa a Joaquín el Chapo Guzmán, maniobra que reducirá el juicio contra el presunto capo narcotraficante. La Fiscalía decidió retirar seis de los delitos de narcotráfico que pesan sobre el sinaloense, correspondientes a la distribución de más de 3.556 kilos de cocaína a territorio estadounidense entre 2006 y 2014, según documentos consultados por el Universal Relación de México y Estados Unidos. El anuncio significa un partiaguas en la relación de cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, particularmente en lo que se refiere al intercambio de información, asegura Alberto Elías Beltrán, encargado de despecho de la Procuraduría General de la República, PGR. La reducción de cargos supondrá que se reducirá el tiempo de duración del juicio. Ahora serán menos de los hasta cuatro meses que estaba previsto que pudiera durar, así como facilitará a los abogados del Chapo la preparación para el proceso, ya que no deberán organizarse para defenderle de esas acusaciones. Además de esos seis delitos, el gobierno decidió reducir de 94 a 29 las violaciones dentro de la acusación de pertenencia continuada a una organización criminal, principal acusación para el considerado líder del cartel de Sinaloa. Juicio contra el presunto capo narcotraficante que empezará el próximo 5 de noviembre, en dos semanas, en una corte federal en Nueva York. Las acusaciones en la revisión que hizo este diario de documentos judiciales, la Fiscalía retiró la acusación de alianza con la colombiana organización Don Lucho para la distribución de más de 122 toneladas de cocaína, además de la distribución de 25 toneladas para otros proveedores sudamericanos. Asimismo, desestimó perseguir al Chapo por la importación y distribución de 740 kilos de cocaína y 78 kilos de heroína en jurisdicciones estadounidenses diferentes a la del Distrito Este de Nueva York, donde será juzgado. Guzmán Loera todavía tendrá que hacer frente a la acusación de pertenencia a banda criminal, 8 delitos de fabricación, importación y distribución de cocaína y otras drogas, uso de armas de fuego, y lavado de dinero. Por cualquiera de ellos podría ser sentenciado a cadena perpetua. Información del Universal Gracias por ver el video.